Bienvenidos a Nutrición Deportiva de Descarga de Portionam, arroba tu entrega. Efectos de consumir cafeína. La cafeína es un suplemento de origen vegetal que actúa estimulando el sistema nervioso central. Es una sustancia ergogénica, es decir, aumenta la energía y rendimiento deportivo. Los efectos que tiene la cafeína son aumenta la energía, disminuye la somnolencia y la sensación de fatiga, aumenta el estado de alerta, aumenta la liberación de endorfinas y mejora las funciones neuromusculares. También aumenta el gasto de energía. Algunos estudios sugieren que promueve la pérdida de peso, pero aún está en investigación. En deportistas con sensibilidad a la cafeína presentan signos y síntomas como taquicardia, cefalea, es decir, dolor de cabeza, nerviosismo, temblor en las manos, problemas digestivos, entre otros. La cafeína está presente en algunos alimentos como el café, té verde o negro, guaraná, mate, chocolate, bebidas energéticas y algunos suplementos deportivos en diferentes concentraciones. No olvides consultar todo el contenido que descarga Deporte Unam. Arroba tu entrega tiene para ti.